Música Ingresando el Consejo Directivo 2014 Presidente El Banco General Porja Vicepresidentes El Medinario Álvarez Jeremías Iván Cochino Ante el General Porja Consejo Directivo Donato Luis Inahuaca Sara Limache Cortés Henry Ortiz Guari Javier Limache Castro Alejandro Guamán Payano Elizabeth Churam Andoño Churam Busquillado de Gómez Raúl Limache Castro Víctor Moya Cortés Lupe Limache Cortés Delegados Juan Tomás Limache Luis Inahuac Luis Inahuac Díaz Luis Inahuac Juan Luis Inahuac Mariel Inahuac Son Los Llegadores de Centro Marcos Juan Luis Inahuac ¡Gracias! 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 ¡Gracias!